La segunda pregunta es, ¿cuál es el envase y embalaje del producto? ¿Aló? Ya no hay embalaje. La pregunta que teníamos, pero ya sabíamos que no. Luego, la importación, ¿de qué países importa el producto? Corea, China, Tailandia, Japón, México. El ASEN solamente viene de Corea. Pero la competencia, carros de hasta 1500 centímetros cúbicos vienen de China, Tailandia, Japón, México. Claro. La venta. Entonces, es lo mismo, ¿no? Claro. Ya. A ver, la otra pregunta es, ¿qué certificaciones debe tener el producto para ingresar al mercado? No, pero bueno, ¿qué certificación? Por eso que les puse esto. Tiene que cumplir Euro 3. En este caso son vehículos de gasolina, Euro 3. Todo es Euro 3. Acá para la Municipalidad de Lima es Euro 4, pero digamos que todo es Euro 3. Entonces, tenemos que presentar un certificado de emisiones que está acá. Declaración jurada es este. Donde certificamos que cumple con Euro 3. Y Euro 3 es más puro. Es más puro. Los gases que bota el carro son más puros. ¿Es más puro que el Euro 4? No, Euro 4 es más puro y Euro 5 es más puro todavía. ¿En el Antra, por ejemplo, así sería Euro 4? Todos son Euro 3. Nosotros importamos todo Euro 3. O sea, nosotros importamos de acuerdo a la ley. Ya. ¿El Euro 3 es el último, o sea, es el más básico para poder importar los carros? ¿O hay uno Euro 2 o un Euro 1? Ah, claro, antes era Euro 2. Ya. Acá era Euro 2. Pero ya no, ya no, está prohibido. Y van a ver ustedes en la calle inclusive buses que dicen Euro 5. Ya. Cuanto más alto el Euro, más puro. Ahora. Ahora, quiero que vean. Si ustedes ven la norma, por eso que les puse al final lo de Arapé. Entremos a Arapé. Sí. Conpendio normativo. Estas son todas las normas legales, ¿ya? Reglamento, reglamento nacional, de licencias, de plata única. Acá está. Límite máximo permisible de emisiones contaminantes para vehículos automotores. Entonces, todo el tachado quiere decir que ya fue actualizado. Acá está. Categorías L es motos. Menos de cuatro ruedas, ¿ya? Ya. Acá está. Vehículo de la categoría M y M. Hasta el año 95, 2002, 2003 en adelante. Sí, vamos. Muchísimas. el año 2007 al 2015 es uno tres o mayor vehículos usados no aplicable a partir del 2016 aplicable a un mil vehículo de pasajeros esta es la norma americana euro es europea americana es tier 1 ya le estamos buscando euros ya, acá está vehículo de pasajeros mayores a 2.5 toneladas ¿cuánto peso un ACEN? una tonelada ya y eso lo van a ver acá para todo tiene que ir a la pista técnica acá peso, peso, peso bruto vehicular peso neto y carga útil el peso bruto vehicular es mil ¿cuánto es? mil quinientos sesenta mil sesenta y cinco ya ¿qué quiere decir esto? si tú pones si ustedes ponen el vehículo en una balanza es el peso neto mil sesenta una tonelada ya si el vehículo el vehículo te aguanta quinientos kilos más cinco personas dos adelante tres atrás ochenta kilos por persona ocho por cinco cuarenta y la maletera cinco cien kilos son los quinientos kilos por eso que el peso bruto vehicular es de mil quinientos sesenta mil sesenta de peso calato del carro quinientos entre personas tanque lleno de combustible y maletera y mil quinientos sesenta de ese peso bruto vehicular ya ya ¿qué otra pregunta tienes? entonces restricciones gases contaminantes deben cumplir euro tres hasta el año el otro de restricciones vehículo nuevo el año de fabricación debidamente acreditado corresponde al año en curso o máximo dos años anteriores ¿verdad? y no debe tener más de cien kilómetros o sea pueden traer un carro del año pasado o sea fabricado el año pasado pero que no supere los cien kilómetros entre los transportes ¿no? o desde el callao por ejemplo hasta la fábrica no, no de la fábrica hasta el puerto allá de origen ya claro no puede pasar los cien kilómetros no puede pasar los cien kilómetros si no deja de ser nuevo por eso que le llaman de vehículo nuevo en cambio en cigüeñas si no lo tienen que ir rodando desde la fábrica y en ese caso han venido unidades por ejemplo con 800 kilómetros pero se puede se puede explicar a la aduana ni al que carte el proveedor que tal unidad viene robando por su propio medio desde la fábrica hasta el puerto entonces por ende es normal que un universo venga con más de cien kilómetros o sea hay hay inscripciones hay inscripciones esa es la página web donde sale todo el compendio normativo esa es una restricción pero aparte de esas hay un montón de restricciones que si si no se explicó lo del euro 3 el euro 3 si lo se explicó a partir del 2014 a partir del 2016 perdón se requiría euro 4 para unidades como el Axel pero hay un tema ahí con el combustible que se vende actualmente en el Perú que que no no estaría conforme a los parámetros del euro 4 entonces hay una iniciativa por parte del del ARAPER para que se mantenga el euro 3 o un parámetro del 2016 ¿qué documentos necesita la empresa para importar el producto? para importar el producto generalmente pedimos el bill of lading que es el documento que mete la naviera la factura comercial que se saca el commercial invoice donde están los precios básicamente el packing list es donde está el detalle de la mercadería no sé el bill of lading dice 10 vehículos acá también deben estar los 10 vehículos detallados el número de bin el número de motor el color los P las dimensiones también P las dimensiones largo, ancho todo eso el certificado de seguro en este caso nosotros compramos al Hyundai al Hyundai Accent lo compramos otro término SIF entonces el certificado de seguro lo emite lo emite allá en Norwich en Corea si fuera compramos si compramos por ejemplo CFR o POP o 150 el certificado de seguro no lo emitiríamos nosotros lo emitiríamos cuando compramos otra marca por ejemplo una marca china lo compramos POP el certificado lo emitimos por RIMA RIMA seguro ellos son los que nos permiten el certificado el seguro de importación con este SIF el seguro lo emite Corea ¿y ustedes son SIF para todos los modelos? no para Hyundai para todos los modelos Hyundai SIF ah para Hyundai ya Hyundai vehículos Hyundai comercial que es camión Hyundai o busse Hyundai compramos CFR es decir compramos el POP POP ¿qué tipo de seguro? ¿qué tipo de seguro dentro del seguro de importación se llama pero supuestamente no hay varios tipos de seguro no es un seguro que te cubre la totalidad claro que te cubre todo o lo básico no todo imagínate no sé segundo el barco nos paga todo el valor de toda la marca y tiene un máximo de 20 millones si no me equivoco o sea de cobertura o sea máximo podremos traer un barco con valor de 20 millones en unidades y también el seguro te cubre hasta 90 días de de la llegada el vehículo llega hoy por ejemplo nosotros tenemos cobertura hasta 90 días más por ejemplo le pasa algo al vehículo el día 30 incendio es decir también podemos apelar este seguro de importación y reclamar la estalla ¿a pesar de que estén sus tiendas ya? no no tiene o sea solo hasta hasta el depósito o sea hasta nosotros manejamos hasta los mil dos depósitos condesa o ranta están en el callao si les pasa algo a las oportunidades en estos depósitos dentro de los 90 días después de arribar la nave podemos reclamar después de los 90 días ya tenemos otro seguro ya no es el seguro de importación sino el seguro multiriesgo ya tendríamos que está bien con RIMA pero ya ya nos cubre el seguro el principal el seguro de importación también la declaración jurada que es la declaración donde nosotros le decimos que las unidades cumplen con Euro 3 esta declaración como nosotros somos representantes de Hyundai en el Perú la podemos emitir nosotros pero normalmente con otras marcas que no somos representantes autorizados la declaración la tiene que emitir el mismo fabricante del país como es Hyundai somos representantes de Proleto 99 este es opcional pero lo presentamos porque obviamente nos conviene es el certificado de origen que hacemos con el certificado de origen un vehículo bajo la partida que tiene el Accent la partida de la aceleridad que tiene el Accent paga 6% de los valores si nosotros presentamos el certificado de origen solamente nos presenta el 4% actualmente presentando el certificado de origen pagamos 5.4% el año 2015 vamos a pagar 4.5% hasta llegar a 0 en el 2020 pero no es obligatorio sin embargo lo presentamos porque nos conviene o sea porque vamos a pagar menos menos porcentaje de valor como decir el arancel es 6% si no presentamos ningún documento es 6% presentando el documento el arancel o sea el arancel base es 9% por ejemplo en el 2013 no nos convenía presentar el certificado de origen porque el arancel normal es más bajo que el que era aplicando el beneficio a partir ya del 2014 es más bajo el 5.4% que el 6% entonces ya a partir del 2014 presentamos un resumen entonces los documentos que presentamos a la aduana para cada embarque el que emite el título valor que emite la naviera la oficina la oficina de Ian ¿dónde Ian? ¿dónde Ian? ¿tienes conocer? carra no bill of lading que es el documento que emite la naviera commercial invoice o factura comercial donde están básicamente los precios packing list detalle de la mercadería o sea números de vino el motor dimensiones el certificado de seguro la declaración jurada de gases es cumplimiento euro 3 y el certificado de origen que es opcional ¿y esa carta que está ahí? esta es la carta que nosotros pagamos trabajamos todas las operaciones con carta grey ya esta es la carta que nos mandamos al banco cuando para generar el código switch no esto es ya después cuando vamos a cuando vamos a pagar los documentos ya por ejemplo Hyundai embarca presenta los documentos al banco en Corea Corea nos avisa al banco acá el interbanco por ejemplo hoy vamos a grabar en el BIF pero presenta los documentos al BIF y el BIF nos dice oye ya tengo documentos originales manden a pagarlos nosotros nos mandamos esta carta instruyendo para pagar los documentos que ha enviado Corea y ya ¿cuál es la forma y medio de pago que usan por qué? carta grey porque es más segura porque si nosotros por ejemplo mandáramos una transferencia además son importes grandes ¿no? son un pedido de Hyundai por ejemplo tiene mil unidades mil unidades son 15 20 millones un medio de pago podría ser transferencia pero la transferencia es muy riesgosa porque nosotros mandamos una transferencia a Hyundai ellos nos podrían embarcar cuando quieran no hay control tampoco sobre los documentos que nosotros necesitamos para desabanar los vehículos en cambio con carta de crédito ese es un switch de carta de crédito en la carta de crédito tú pones todos los documentos que requieres para desabanar los vehículos la última fecha de embarque la última el puerto por el que quieren que embarque o sea lo controlas mucho más al proveedor en cambio con una transferencia tú le mandas la plata no más y ya queda por correo o por otra o sea no tienes control sobre el proveedor para exigirle oye yo quiero que me mandes todo esto además tú ya te aseguras tú le vas a pagar al proveedor cuando cuando ellos te embarquen o sea tú recién vas a mandar la plata ya sabiendo que el proveedor te ha embarcado que tu mercadería está embarcada ¿por qué? porque uno de los documentos que tiene que enviar el proveedor al banco es el bill of planning que eso sea acá y para el proveedor presenta los documentos uno de esos documentos tiene que ser el bill of planning y presenta el bill of planning eso quiere decir que la mercadería está embarcada entonces presenta los documentos al banco en origen por ejemplo al banco el standard charter en Corea el standard charter en Corea nos avisa a nosotros al bill oye hemos recibido documentos de parte de tu proveedor por favor abónanos en nuestra cuenta entonces como ya presentaron el bill of planning el bill of planning tiene fecha de embarque tiene todo esto ya ya tienes por seguro que la mercadería está embarcada entonces nosotros ya hemos por ejemplo pagamos o sea desembolsamos plata cuando la mercadería cuando la mercadería está entrando con transferencia no con transferencia tu mandas la plata y ya el proveedor te embarca luego cuando pueda cuando pueda cuando quiera o sea ya no se preocuparían porque tienen la plata o sea en cambio el proveedor cuando tiene carta de crédito no recibe la plata hasta que se embarque ¿entiendes? ya esa es la diferencia y es menos es menos por ejemplo en función de ahí nosotros no tenemos problemas porque es un proveedor serio pero con una marca china por ejemplo que no tenemos seguridad este por ejemplo es una empresa que recién está empezando si le decimos a nosotros trabajamos con transferencia una marca china mándenos la plata que es mil dólares le mandamos la plata y no nos embarca ¿a quién es que reclamamos? ya lo mismo no es la plata ¿entendes? pero lo más seguro es trabajar con carta de crédito porque te asegura que te van a pagar cuando ya tu mercadería está embarcada ese es el punto de vista ¿cuál o cuáles son los cinco que te utilizan y por qué? el CIF el CIF el CIF o sea con FUNDAY ¿y por qué usan el CIF en el access? esto ya también depende de cada proveedor o depende de la negociación que tú tengas con el proveedor ¿no? o sea a nosotros y también depende mucho de por ejemplo FUNDAY tiene de repente puede tener muy buena negociación con una naviera entonces te va a convenir a ti comprarle CIF o sí porque el proveedor o sea FUNDAY va a conseguir pletes mucho más bajos que negociando automotores que el de MES por nuestra parte o sea depende de mucho o sea por ejemplo o puede ser al revés también el proveedor te quiere vender solo CIF pero él tiene pletes muy caros o sea con otras 7 meistas por nuestra parte nosotros podemos conseguir pletes más baratos pero el proveedor de repente se cierre y te dice no yo te vendo CIF o sea tú te atienes a lo que yo te a lo que yo te a lo que yo te vendo y nos ha pasado como otros proveedores por ejemplo nos venden CIF y nosotros le decimos oye automotores clementos le decimos nosotros podemos conseguir pletes más baratos o nosotros podemos conseguir el certificado de seguro más barato no puede vender FOC por ejemplo si el proveedor nos dice no o sea nosotros creemos en la CIF ya pues es cuestión de negociación pero y con Hyundai por ejemplo ellos si te venden pero no vendían CIF cambiaron a CIF y nosotros no podemos usar nada porque es Hitler ellos tienen de repente mucho más peso dependemos mucho de ellos entonces ellas nos ponen las condiciones y nosotros están que consigamos pero si esa es la diferencia creo un cambio otro si no si si ya está gracias